hola 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 quiero que mi gente sean bienvenidos al canal de jim free game 21 vámonos de una vez con el tema y es que el personaje místico ya su fe ya se encuentra muy cerca según hemos escuchado en las redes con móvil que no un evento online el cual estaría durando dos días cuál es la fecha exacta de este evento también hemos escuchado que el mismo estará comenzando un 2 de agosto y finalizaría el 4 de agosto este evento consiste en mostrarnos todos los detalles que nos interesa saber sobre el operador ghost místico este evento todavía no se sabe nada pero vamos a esperar a que llegue ese día para que nosotros podamos ver el diseño del operador pero hasta el momento lo que tenemos es esta imagen que le estoy presentando ahora mismo en pantalla puede que lo de esta imagen sea muy real ya que en un trailer que se mostró recientemente si se fijan al final del al final de esta imagen se encuentra un operador prendido en lo que es en llamas según operador muy parecido a la de la imagen que yo le acabo de mostrar lo que sí ya tenemos claro que este personaje estaría llegando para la próxima temporada en agosto ya que estaríamos viendo un cosplay para el evento y sería de muy mal gusto para la comunidad que nos retrasen su lanzamiento o que nos dejen esperando para más tiempo pero como nosotros conocemos activision pueden que ellos se salgan con la suya también quiero que sepan que en este evento se van a estar encontrando con unas cartas del gos donde van a mostrar su versión legendaria su versión épica y la más interesante la versión mística que es la de color rojo así que ya ustedes saben chicos aprieten el botón de suscribirse para que puedan estar pendiente a todas las noticias que vayan a estar saliendo que lo voy a estar manteniendo informado esa es la información que actualmente tenemos de la cost mística así que suscríbete da un like y déjame la caja de los comentarios qué diseño te gustaría más o menos tener sobre el bosque místico así que ya ustedes saben chicos bendiciones y en free game se despide